Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh ¡Buenos días! ¡Hola! Ya, bueno, casi tardes, ¿no? ¿A qué hora son? Ya como las 12, más o menos Y venimos saliendo de la tienda mexicana Venimos a comprar carne porque queremos taquitos Yummy Vamos a hacer taquitos y se nos antojaron los tamales de elote Que están ahí saliendo bien calientitos Y le digo, bueno, ya vamos a llevarnos uno Nos los comemos aquí en el carro Y traemos un café frío Y bueno, lo bueno que no está frío Miren el solecito bien bonito por acá En la mañana amaneció el sol y de repente que se nubla Yo pensé que se iba a venir el agua, pero no Otra vez salió el sol Yo lo llevo Oye, ¿de qué lado? ¿De qué lado está el lugar donde se dejan los carritos? Porque luego muchas personas los dejan así En las orillas y hay veces que se chispan y le pegan a los carros Y a mí no me gusta eso Yo mejor lo vengo a dejar aquí, miren Ahí está el lugar Lo acomodo Y pues me quedo más tranquila Aunque esté lejos Está bien calientito Se comprende que acaban de salir A ver, uy, no lo puedo agarrar No lo puedo agarrar así Ayúdame A ver Mira, ya hasta rompí la hoja Lo agarraste muy bien Yo no, miren Pero este es este Como que lote tierno y lo revuelven con masa Sabe muy rico, ¿eh? Estos son dulces Ya los hace mi mamá también de diferentes formas Hacen de sal Hacen este De chile con carne Y hacen de dulce Estos son de dulce Este es el lugar Que les voy a enseñar ahorita Bueno, es un estacionamiento de un estadio Aquí es donde yo aprendí a manejar Y pues hoy Dayana va a tener sus clases de manejo Espero ser buena maestra Porque la verdad yo no soy nada buena Ya sabes, la direccional Cuando llegues a la esquina Así envuelta como en cuadro nada más Y tú le vas a ir dando vueltas Vas avisando con la direccional Para que pues no vayas a A meterte así sin avisar Porque luego pues se mete uno sin avisar Y el carro de atrás te puede pegar Ahora aquí das vuelta Despacio Eso, no, no pares Aquí Avisa primero Y luego da la vuelta Seguimos aquí Ya tenemos más o menos como unos 30 minutos Y como que ya está agarrando confianza Ahorita la quise dejar solita Porque como que siento que estando yo ahí con ella La pongo más nerviosa A mí así me pasaba Cuando mi esposo se subía ahí conmigo Me ponía bien nerviosa Si quieres dale la vuelta Y regrésate Ya va, mirenla Al revés Al revés Siempre que pasamos nosotros por aquí Hay personas aprendiendo Lo bueno que ahorita No hay nadie que esté pues también practicando Solamente que hay como un juego Y es por eso que hay unos carros de aquel lado Pero normalmente este estadio lo ocupan las personas Para aprender a manejar Más adelante Más, más, más Muy bien Give me bye ¿Estás nerviosa? Un poquito Ay Dayana Pero lo hiciste muy bien Súper chueco Pero ya mañana vamos a empezar a ver eso de la estacionada Ya empecé aquí yo a hacer la carnita de los taquitos Y acá tengo los chiles y los jitomates sirviendo para la salsa Lo bueno que esta carne ya viene marinada Ya nada más es de freírla Muy buenos días familia Esperando que se encuentren muy bien Bienvenidos al día número 19 Ayer ya no seguí grabando Porque bueno Hubo muchos porqués Pero luego les cuento Ahorita miren Me toca lavar trastes Y Dayana ya se fue alistar Ya despedí a mi hijo Y les cuento No he estado trabajando Porque yo pensé que este mes Iba a trabajarlo bastante Porque normalmente el mes de diciembre Pues yo trabajo Pues casi todos los días Pero por alguna razón Las señoras me han estado cancelando Así que esta semana No trabajé lunes, martes Ni miércoles Nada más voy a trabajar Mañana jueves y viernes Nada más dos días Así que le digo a mi esposo Pues ni modo Me tocan también a mis vacaciones Y aquí estoy descansando Y aprovechando pues mis días Que estoy aquí con mis hijos ¿No? Y ayer ya no seguí grabando Porque miren Esta niña pues sacó una cita Con el entrenador Ahí en el gimnasio Y me dice Mami tenemos una cita A las dos Y ya era la una Nada más me dio tiempo De freír la carne Y pues nos fuimos a la cita Con el entrenador Ahí en el jean Pero la verdad No me gustó Yo regresé decepcionada Le digo a Dayana Es que lo que pasa Que yo pensé Que los ejercicios Ahí en el jean De grupo Pues eran como En una habitación aparte Y pues te ponían a hacer No ejercicios ahí Pues ya sea de pierna De brazo Así me imaginaba yo Pero no Resulta que los ejercicios De grupo Que ellos ofrecen Es máximo cinco personas Y los trae pues El entrenador ahí mismo Donde están las máquinas Y las personas Haciendo ejercicio Y te pone a hacer rutinas Pero lo que no me gustó Es que se cruza de brazos Y se te queda viendo Y le digo a Dayana Yo no estoy acostumbrada Pues yo siempre he hecho ejercicio sola Y nunca pues había tenido entrenador Y no estoy acostumbrada Que me esté observando Aparte pues son los mismos ejercicios Que yo hago Y le digo a mí Ya no me vuelvas a notar Le digo yo ya no voy a ir En el grupo Yo llevo mejor mis rutinas Y pues me voy sola ya aparte Y yo los hago sola Porque no me gusta Que me estén viendo Me incomodó bastante Y luego que te ve con cara Así como Entre sonriendo Y entre serio Como que se burla de uno Porque Porque no hace uno bien Los ejercicios O no sé Yo no sé Pero el chiste es que Yo me sentí bien incómoda No me gustó Vamos en marzo Venimos a buscar el regalito Que nos faltó Porque ya ven que en Ross No lo encontramos Así que nos venimos a la tienda Y ahorita que veníamos Que se viene el agua Aquí andamos No está tan llena la tienda Ya siquiera Estamos aquí viendo zapatos Miren Me gustan estos No, mira No sé cómo están saliendo Con los tacones Anchos Pero son Ni tan alto Ni tan bajo Sí, mira Y mira así también Como andas Son cerditos Estamos buscando Un shampoo antigrasa Que me recomendaron Porque ya ven que Estoy batallando ahorita Con mi cabello Como que se me puso Un poquito grasoso Y ahorita aquí Es lo que estoy Checando Que sea O que diga antigrasa Pero creo que no lo tienen aquí Espero que sí Y que creen También con mi garganta No sé si han notado Que todavía sigo ronca No sé Me ha quitado por completo No me duele la garganta No nada Solamente Como que mi voz No quiere regresar Al cien A ver Este shampoo No es antigrasa ¿Quién sabe dónde anda Dayana? Según me está ayudando Pero ella se fue de aquí ¿Dónde andas, Daya? Acá Acá dice Este es para todo tipo De cabello Es de menta Miren Pero no sé Si se antigrasa No dice Me espantó la señora Ni la había visto Yo pensé que era Dayana Y no Resulta que era una señora Que también estaba buscando Ahí los shampoos Ya me vine mejor Para el área de aquí De los trastes Y los vasos Qué curiosa Está esta televisión Miren Está bien bonita No sé si sea Si sea musical Pero creo que no Ay, está bien bonita Creo que es Es para colgarla En el árbol Creo que Ah, sí Sí, creo que es musical Miren ¿O no? No Tiene pila Está en 30 dólares Bien bonita que está Los ganchitos para la ropa Bien navideños Claro Estos no son para la ropa Estos son para las cartitas Que pone uno Pero miren Wow Esto me parece muy buena idea Para guardar las esferas Esto no los había visto Miren Miren los tienen más grandes Bueno Quién sabe si sea buena idea Porque Van poniendo esfera por esfera Yo los pongo en el contenedor Y pues ahí me caben Todas las que tengo ¿Cuáles son los que faltan? Los rojos ¿No te acuerdas? No Porque tengo los rojos Y los dorados Lo bueno que hay De los dos Mira Sí Aquí tienen color plata Mira Acá Oh sí Ah esos están bonitos Mira De diferente diseño Sí Uy hay mucho carro ¿Vamos a un chance? No Vamos Ya nos cruzamos Porque aquí hay un montón de carros Que no nos dejaban pasar Pues ya encontramos el regalo Yay Ahora sí ya nada más De envolverlo Y ya quedamos bien Con los regalos ya del intercambio Voy a echar gasolina Porque ya traigo muy poquita Buenos días familia Por aquí preparándome una quesadilla A mi estilo Con tortilla de maíz Queso mozzarella A ver A ver Les voy a enseñar tantito Uy 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 Casi no se abre Está bien caliente Y un poquito de pollo Desmenuzado De ese que venden En la tienda El pollo rico O el regio Porque aquí hay otra tienda Que se llama el regio A mi me queda más cerca El pollo rico Le pongo quesito Y ahí están mis quesadillas Estas son mis quesadillas A mi estilo Y por supuesto No puede faltar Mi cafecito Así que esto es lo que Vamos a desayunar Nos toca trabajar hoy Y miren que bonito Está el sol Bien fuerte Lo bueno que no está frío Está rico el clima Vamos a llevar unos líquidos Que me hacen falta Y ni me acordaba Lo bueno que me acordé Antes de llegar a la casa Y es bona Miren Este lo utilizo Para limpiar el piso De madera Y también necesito Para el refrigerador Que es el Steinel Steel Miren Este es el que utilizo yo Este le da muy buen brillo A la estufa Al refri Al microondas Gris Y que otra cosa Creo que es todo Ah Un par de guantes Que estos Ya son los que utilizo Los de la marca Y Chibi En talla M Miren Eso es todo Así que ahora sí ya Vámonos Yo ando apurada Y miren Todo por no comprar Un día antes Y este señor No se puede estacionar Está todo atravesado Miren Miren cómo está atravesado Es que a fuerza Se quiere meter ahí Que son los primeros Estacionamientos Pero no No le dio Sí le dio Pues a ver A qué hora se estaciona Desde ayer Tenía que comprar Estos líquidos Y se me fue el avión No me acordé Para nada Ahorita me dieron Las carreras Y este señor Que no se estaciona Ya Ya se metió Es que a fuerza Se quieren estacionar Aquí En los primeros Estacionamientos Pero yo prefiero Dejar esos estacionamientos Para las personas mayores O para las señoras Que traen bebés Quiere ratito Que llegué Y ya me voy Ok Ahorita vengo Vamos a ir Por Naomi Bye Tobito Te portas bien Ok Y ya Faltan este Diez minutos Pero que creen Se viene el aire Bien fuerte Todo el día Ha estado así Y no se si vaya A cambiar la temperatura Espero que no Todo este terreno Está en construcción Y que barbaro Esos señores Que llueve Y truene Allí están trabajando Está la construcción De lado y lado Están construyendo Casas allí Y están construyendo Casas acá Y ahí están Los señores A mí los que me dan miedo Son los que se suben A los techos Que están hasta arriba De los techos Mis respetos También para esos hombres Que andan arriba De los techos Ay no Ven que les dije Que íbamos a hacer Otro sorteo Y pues creo que Hoy lo vamos a hacer Es el sorteo navideño Que siempre hago Y yo creo que En este video Lo vamos a hacer Ay aquí No me van a dar Ay gracias Ahí siguen los señores Trabajando Nada más que estaba Esperando a Naomi Para que llegara Y pues entre ella Dayane y yo Me ayuden Porque ya escribí Todos los nombres Del video pasado Y ahorita Solo me falta Recortarlos Ya una vez Que los recortemos Pues ya hacemos El sorteo Miren ya Quien viene aquí Yo La Naomi Se fue toda coquetona Porque según Iban a tener convivio Pero al final Dice que Nada más Pusieron chetos Y les pusieron música Y fue todo Sí pero ahí estaban Todas con sus botas En verdad Todas con sus botas ¿Oh sí? Sí pues era fiesta Pues iban todas coquetonas Oh my God Se llevó unas zapatillas mías ¿Cómo ven? Miren Miren las zapatillas Que se llevó esta niña Se las quité Ay no Qué barbaridad Ya le quedan mis zapatos Ajá Cualquier rato me dejan Sin ropa Porque ¿Se acuerdan de los suéteres Rosita y el color Este Cafecito que me compré La vez pasada? Pues ya me los quitó Dayana Ya se los agarró ella Y esta muchacha Ya me quitó los zapatos Y no Cualquier rato me dejan En cueros Estas niñas Ja 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 Ya tenemos ahí A todas las que van a participar Que son todas las que comentaron En el último video que subimos Que si no me equivoco Cuando les di la explicación Del por qué mi hijo No quiere salir en los videos Ese es el video que va a participar Y pues Dayana Y Naomi Van a ser Las que van a sacar A las dos ganadoras Cada una se va a ganar 50 dólares Y cuando escuchen su nombre Pues ustedes se van a comunicar conmigo Por medio de Messenger Amiguitas Para que así el mensaje sea privado Puedan ustedes tranquilamente Mandarme sus datos Su información A ver Ahorita vamos a comenzar ¿Quién va a comenzar primero? Naomi A ver La primer participante Que va a ganar Es nada más y nada menos Que Pilar Gómez Pilar Gómez Felicidades Ok amiguita Pilar Pues entonces Comunícate conmigo Por medio de Messenger Así que tú eres La primera ganadora De los 50 dólares Pilar Gómez Vamos con la siguiente ganadora Que es nada más y nada menos Que María Isabel López Felicidades amiguita María Isabel López Así que también usted amiguita Pues puede Comunicarse conmigo Por medio de Messenger Así que Las dos ganadoras son Pilar Gómez Y María Isabel López Muchísimas felicidades Y las que no ganaron No se me vayan a sentir Porque vamos a tener Más sorteos Más adelante amiguitas Así que pues ahorita Felicidades a las ganadoras Y Feliz Navidad Feliz Navidad Hola amigos Antes de terminar este vlog Queremos mandar saludos Y Feliz Navidad Es una gente hermosa Así que queremos Empezar saludando a Mercy Vivina Ramírez Saludos a Miriam Domínguez Saludos a Soraya Talia Cuadra Saludos a Priscila Y Pamela También saludos a Maribel A M Y ahora vamos a la sección De los cumpleaños Queremos empezar Felicitando a Yadira Andrade Felicidades a Kaylin Y a Ian Felicidades a Erika Felicidades a Elizabeth de la Cruz Y también Felicidades a Zumbamek 70 Y también a Celeste Que cumple 7 años Y aquí están Sus Happy Birthdays Happy Birthday Y bueno amigos Esto ha sido todo por este video Muchas gracias por estar viendo Les mandamos besos Abrazos Y bendiciones a todos ustedes Y nos vemos Para el próximo video Adiós Chau 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 Chau